muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a hablar sobre la nota del parche que han sacado para el día de hoy 16 de mayo está en la nota del parche pero aún no la han implementado yo diría que a la hora o horita y media de que suba este vídeo posiblemente ya estén puestas vale van a vender varias cositas punto número uno y regresa a kitty pride como sabéis kitty pride es fue una carta que sacaron hace hace un mes y medio dos meses pero estaba bus por el efecto que tenía por lo cual le cambiaron el efecto y va a llegar a marvel snap para todos los jugadores vale no lo van a regalar a todo el mundo dice kitty pride regresa a marvel snap con una nueva validad otorgaremos la tarjeta base de kitty pride a todos los jugadores para las cuentas nuevas creadas después del parche de hoy kitty pride estará disponible en la serie 5 vale si tenéis ya una cuenta desde antes del parche de hoy o la van a dar gratuitamente para la gente nueva que se cree en la cuenta después del parche pues estará en serie 5 por lo cual les costará 6000 tokens dice nueva función personalización de los cosméticos de la cubierta vale dice personalización cosmética por mazo dorso de carta título avatar cada mazo que os creáis vais a poder personalizar y tener títulos avatares y dorsos de cartas distintos ahora se puede aplicar avatares y títulos a cada mazo por separado tenga en cuenta que la primera vez que inicie sesión en este parche su mazo activo se cambiará al primer mazo de su lista pedimos disculpa por este inconveniente mal caída de la serie estacional algunas cartas se han reducido a una serie inferior van las cartas que van a bajar de la serie 5 a la serie 4 va a ser el el master mall el mega sonic teenage warhead y nimrod y de la serie 4 a la serie 3 va a caer el centri va a caer el silver surfer va a caer la deisler va a caer sado king va a caer sauron y va a caer goss a mí me falta por conseguir creo que es goss y centri por lo cual una de estas dos cartas van a ser las que yo voy a poder conseguir gratuitamente ya sabéis que os regalan con la bajada de serie drops pues al final de mes vais a poder conseguir una cartita de serie 3 los que no han bajado de tarjetas que permanecerán en la serie 4 lo digo porque en un principio dar hall iba a ser una de las cartas que iba a bajar de la de la serie 4 a la serie 3 pero no va a ser así lo han mantenido aquí y en un igual vale no creo que sí que se iba a quedar aquí en serie 4 creo pero tener hall estaba casi seguro de que iba a bajar de serie 4 a serie 3 vale por algún motivo yo creo que es porque se juega mucho posiblemente se lo han pensado dicho vamos a dejarlo aquí en serie 4 vale pero en general es modo clasificado la cantidad de cubos necesarios para cubrir de rango se ha reducido de 10 cubos a 7 cubos vale ahora el subir de un rango a otro no van a ser siete cubos en vez de 10 pero dice la cantidad de rangos de modificación obtenidos al subir de nivel se ha reducido de 5 rangos a 3 rango acordaros que cuando subíais de rango os ponían imaginaros subía es del 40 al 50 te ponían en el 55 pues ahora te vas a quedar en el 53 en ese caso vale dice la cantidad de rangos de modificación obtenidos al subir de nivel se ha reducido de 5 a 3 ejemplo al subir de rango desde el rango 29 un jugador y da el rango 33 en verde al 35 o sea que me ha cortado en principio los cubitos por rango pero ahora la subida de rango van a dar dos cubitos menos dice seguimos realizando ajustes en el modo clasificado que mejoran la experiencia general de los jugadores los cambios que vienen con este parche incluyen algunos ajustes en el algoritmo de emparajamiento estudia estuvimos hablándolo en vídeos anteriores y actualizaciones en la cantidad de cubos rangos mientras avanza en la temporada hay más cambios planeados para futuros parche al comprar un artículo de la tienda ahora debe presionar y mantener presionado el botón para confirmar su compra vale ya sabéis que yo alguna vez he tenido algún problema sobre todo desde el móvil desde pc no tanto pero desde móvil muchas veces el tema de pingar vale y el tema de comprar algún artículo ahora vais a tener que mantenerlo pulsado esto debería olvidar reducir o eliminar cualquier compra accidental y se agregaron etiquetas de la serie 1 y la serie 2 a las tarjetas de esa serie mar han cambiado una cosa del audio que esto nos da un poquito más de igual y dice actualizaciones de saldo nos vamos también a la chichita de este el nuevo parche ya que en principio van a hacer unos cambios que posiblemente sean bastante decisivos y se han encargado algunos de los mazos que están incluso a día de hoy en tier 1 dice esta es una semana ligera en relación con la emoción de los parches recientes el meta juego a finales de abril presentaba un meta juego diverso con índices de victorias saludables e índices de aumento de cubos y sólo un par de pequeños valores atípicos de popularidad pronto tendremos más noticias para ustedes sobre el futuro de nuestros parches de saldo de los otas ya sabéis que los los parches otas son los parches no son parches son más más que nada son ajustes de equilibrio para cartas pero se trata principalmente de un par de cambios en la tarjeta vale como ha comentado como en de dios ha comentado al principio kitty price no la van a dar a todos antes era un 10 que decía puedes devolverlo a tu mano para obtener dos de potencia vale tú ibas jugando la cartita la devolvías la volvías a jugar en el siguiente cada vez que la iba devolviendo iba cogiendo más dos de potencia ahora va a hacer ahora es un 1 0 es las mismas estadísticas pero te va a regresar automáticamente desde cuando esto vuelva a tu mano más dos de poder pero regresa al comienzo de cada turno no te da la opción a tu poder cogerla y arrastrarla ya directamente se vuelve lo digo porque creo que habían unos bugs con ciertas ubicaciones que hacía que esta carta al final pudiese jugarla y volverla y jugarla y volverla dice como anunciamos anteriormente que intentar y regresar al juego esta semana con su nueva habilidad ella será de serie 5 y se otorgará a todas las cuentas activas hoy antes del parche lo digo por si vais a hacer en la cuenta vuestro hermano pequeño pues hacer en la cuenta antes de que metan en parche vale cristal cristal en la han cambiado el efecto vale yo cristal lo único porque a mí el efecto que tiene es de los efectos que son beneficiosos para ambos jugadores y a mí esas cartitas por lo general no me suelen gustar mucho vale la han dejado igualmente 44 antes como sabía y si está en la ubicación de en medio baraja tu mano en tu mazo y robas tres cartitas ahora es 44 al revelarse cada jugador roba una carta puede ser que haya algún tipo de alguna tipo de forma para por ejemplo hacer que en el último turno el oponente no robe una carta aumentando el número de cartas puede ser pero a mí en principio las cartas que benefician tanto a nosotros como al oponente no me gusta mucho dice cristal ha sido una de las pocas cartas que ha visto tasas de juego y ganancias increíblemente bajas desde hace bastante tiempo y es un candidato obvio para la mejora debatimos mantener la dirección del efecto actual eliminando la restricción intermedia aumentando las cartas robadas pero lo complicado es que no queríamos que un efecto como el de cristal sea fuerte los mazos snap son sólo de 12 cartas y no queremos que esas cartas se jueguen siempre de la misma manera por lo que tenemos mucho cuidado el permitir que los jugadores roben cartas en principio esto que acabo de decir es una tontería porque en principio la gran mayoría de juegos tienen una base un tipo de estrategia aquí te dicen te dicen esto dice sólo los bazos de snap sólo son de 12 cartas y no queremos que esas cartas se jueguen siempre de la misma manera y yo siempre tienen la misma estrategia de jugar el turno 4 esta carta en turno 5 esta carta o esta carta y en turno 6 jugar esta carta o esta carta y de este rediseño tenía como objetivo hacer que cristal simple y apropiado que pudiese ser divertido junto con una variedad de cartas habrá que probarlo a lo mejor razón ahora mismo dice que no le gusta esta carta y a lo mejor esta carta ahora este es tier 1 es la leche yo de momento estoy un poco escéptico vale web web se la ahora web y no es que voy se la encargada porque el efecto va a hacer algo parecido pero las cartitas que como puede ser de edad sí que se van a venir bastante perjudicadas por este cambio vale antes era al revelarse el próximo turno las cartas en las manos de ambos jugadores cuestan 4 dice y ahora al revelarse todas las cartas cuestan 4 hasta el final del próximo turno lo sabéis porque muchas veces jugabais por ejemplo el mazo de web con con dea y y consiguió y por ejemplo y haces punto y vas tirando un montón de cartitas ahora ya no ahora todas las cartas van a valer 4 dice la reducción de coste de web ocurre después de otros efectos que reducen los costes de las cartas además de una actualización de texto que la clara cuando comienza el efecto de web también hemos realizado un ajuste bastante grande bajo el capó web ahora comenzará a aplicar los efectos posteriores que reducen los costes de las cartas en lugar de antes eso significa que si google de at etcétera siempre costará un cuadro mientras web esté vigente no nos tomaremos a la ligera que este cambio elimina algunos mazos pues sí básicamente ya la gente jugará el mazo este con con el sunspot si julia ya no le vas a sacar tanto dice pero web ha limitado demasiado demasiado nuestra capacidad de usar la reducción de costes como una recompensa de sinergia en el diseño futuro apoyarse en web siempre es mejor que dedicar tu mazo a la sinergia real lo hemos visto con dea ya que ambas tarjetas se lanzaron y continuaremos viéndolo sin esta acción vale y en contrapuesto ya que han jodido este combo pues ahora lo que han hecho es reducirle el coste de at en uno vale antes era un 9 12 ahora es un 8 12 hace el mismo efecto dice como el rendimiento actual de día depende especialmente de web y galactus queríamos mejorar su jugabilidad en otros mazos ahora que la integración con web ha cambiado puede que esto no sea suficiente y si vemos que te da un gran salto volveremos y veremos cómo se puede ajustar más estos valores para asegurarnos de que el día sigue siendo una carta significativa para los mazos de estoy dedicado vale pues básicamente se ha encargado el mazo de web con dea y ahora en principio sale un poco más beneficiado los mazos de destruir cartita para ir a que esta carta al final pues es un coste menor vale por lo cual bueno va pues bien ya sabéis que yo por ejemplo el mazo de web que vamos dea pues hace un guapo de tiempo que no lo traigo pero es el mazo en principio así que se lo han cargado por completo y después la white queen le han hecho un cambio pero es únicamente el cambio de texto básicamente para que se vea más claro lo que hace la carta antes era un 46 al revelar ser una copia de la carta de mayor coste de la mano de oponente y ahora dice copia la carta de mayor coste en la mano de tu oponente en tu mano básicamente ya sabéis que últimamente van haciéndole pequeños ajustes a los textos para que se quede un poquito más claro lo que hace dice esta es una revisión del texto para resolver cierta confusión actual sobre lo que hace exactamente la white queen y cómo interactúa con cartas como white como la widow bite en el futuro es posible que busquemos establecer algún tipo de abreviatura para copiar una carta en tu mano pero ahora mismo sólo vamos con la expresión más clara de la función de la carta y ya el resto son correcciones de errores por lo cual vale se sabía ya que en principio iban a traer él el nuevo parche pero sí que es cierto que no sabíamos que cartitas iban a retocar y me ha sorprendido un poquito lo del tarja o la habrá que ver por qué han hecho en principio estaba planificado que el dragón iba a bajar el día de hoy para serie 3 lo digo porque yo en principio tampoco yo ahora mismo tengo creo que son 12.000 y pico tokens y estoy yo ya tengo dos cartitas que este mes me quiero pillar el cien por cien por lo cual dar hall en principio tampoco no me iba a gastar aunque fuesen pocos al final no son muchos toques lo que íbamos a gastar no son mil tokens nada más en el dar hall pero en principio dar hall se va a quedar ahí mientras permanezca en la serie 4 cuando baje a la serie 3 o me la pilló gratuitamente o me la compro así que nada esto básicamente son los cambios que van a aplicar como he comentado seguramente a la hora o media horita de que publique este vídeo como siempre os dejaré toda la información en la descripción del vídeo también comentaros que ya hoy he grabado la partida con el mazo de galactus mix lo voy a llamarlo galactus mix porque os voy a seguir trayendo más mazos con galactus y mister negative pero este en principio es ya lo comentaré en el vídeo es un poquito más loco así que nada espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos de marvel snap hasta luego y